Feliciano, la verdad es que es un éxito porque durante mucho tiempo muchos pensábamos que este torneo dependía de la vida deportiva de Rafa Nadal. Te lo juro. Muchos decíamos, cuando no esté Rafa, adiós Madrid. Y este torneo ha superado ese miedo al adiós de Rafa y a la no presencia de Rafa. Es decir, o sea, el Mutua Madrid Open es un torneo, pase lo que pase, esté quien esté. A ver, ha costado mucho obviamente llegar a ese punto, pero es verdad que el torneo nació sin la figura de Rafa en el 2002, que fue el primer año que se jugaba el torneo. Rafa todavía tenísticamente no existía y luego es más que evidente que la figura de Rafa ha contribuido al crecimiento del torneo porque ha generado un interés que no genera ningún jugador en el mundo. Entonces, que tener a un número uno del mundo y a un campeón como Rafa en España y que el torneo se celebre en Madrid y que haya jugado tantas ediciones, obviamente ha ayudado un montón. Pero es verdad que el torneo ha crecido a un nivel que ahora ya no dependemos de quién juegue, sino que al final mucha gente compra entradas del tenis independientemente de quién juegue. Sin saber, y eso es, yo creo, el mayor éxito o uno de los mayores éxitos que ha tenido el Mutua Madrid Open. Hombre, convendría que nos dijeras cuándo va a jugar el primer partido Alcaraz. Pues Alcaraz va a jugar el viernes y seguramente jugará en la sesión de día. ¿Eso es? Cuatro de la tarde, Juanma. ¿Cuatro de la tarde? Sí, yo creo que el viernes, porque esto es a veces un poco complicado, pero el horario del torneo está hecho con mucho tiempo ante la acción porque hay torneos masculino y femenino. Entonces, los lugares de la pista central están ya repartidos desde el primer día al último. Y creo que el ATP tiene el hueco de las cuatro y las ocho el viernes. Entonces, yo creo que Alcaraz va a jugar a las cuatro, pero todavía no está decidido del todo. Vale. ¿Cuándo sabes que no viene Rafa? ¿Cuándo te enteras que no viene Rafa? Bueno, a ver, yo no tenía muchas esperanzas, sinceramente, de que este año pudiera estar Rafa en el torneo, tal y como iban las cosas. Y lo poco que había hablado últimamente con él, no veía, o sea, no tenía muchas esperanzas en que viniera. Y él, pues hoy es lunes, yo creo que hace una semana más o menos, me llamó y me dijo, Félix, quería comentártelo a ti antes de hacerlo público, de que no voy a poder tampoco estar en Madrid. Y nada, bueno, básicamente me llamó para decirme que no podía jugar y estoy charlando un rato, pero es una pena, porque la gente tiene muchas ganas de recibirle. También después de lo que pasó en Australia, era un momento bonito para él de volver a jugar en España, justo el torneo en el que reaparecía. Pero bueno, al final, lo único, a mí lo que me preocupa es que no que no juegue Madrid, que como torneo es verdad que es una pena, porque la gente le esperaba con muchas ganas, sino a nivel personal por él. Porque yo creo que en este momento de su carrera, que no sabe si le queda un año o dos o lo que le quede, pero es evidente que está en el final de su carrera. Me da mucha pena que no pueda despedirse del tenis haciendo lo que más le gusta, que es jugar. Y viendo el caso de Fede reciente, que no pudo despedirse del tenis como le hubiera gustado, estaba con la rodilla muy mal, y bueno, jugué aquel partido de dobles con Rafa en la Lever Cup, pero que estaba prácticamente cojo, pues no me gustaría que Rafa tuviera que pasar por un momento así, que en este momento de su carrera, donde... ¿Crees que estamos ante la posibilidad de que pueda suceder algo así? No lo sé, Juanma, yo no soy médico. Yo creo que era una lesión muscular que yo tengo confianza en que se va a recuperar, lo que no sé es cuándo. Es verdad que se está alargando mucho, pero me da rabia porque hace menos de un año estaba ganando Grand Slams. O sea, Rafa el año pasado empieza ganando Australia, Roland Garros, está en semis de Wimbledon y se lesiona, se retira, y desde ahí hasta ahora ha jugado poquísimos partidos y ha sufrido muchas lesiones. Entonces, esto es lo que me da miedo, que en esta época final de su carrera no pueda terminarla jugando al tenis y disfrutando, porque es verdad que los títulos que estaba consiguiendo en estos momentos de su carrera, pues tampoco era lo normal que un tío de 35 o 36 años siga ganando Grand Slams, entonces me daría mucha rabia que no pudiera acabar como se merece. Pero bueno, yo confío en que se va a recuperar, al final es una lesión muscular que no creo que sea tan grave. ¿Y el palo de que no venga Djokovic? También, sí, sí. Bueno, al final ha pasado otros años también, que hemos tenido bajas importantes. Es verdad que son dos bajas demasiado importantes, quizá. Es que yo creo que en la semifinal del año pasado, Alcaraz-Jokovic, fue uno de los mejores partidos de Masters 1000 que hemos... Y venía de Alcaraz-Nadal, ¿no? El viernes fue Alcaraz-Nadal, el sábado fue... o sea, el viernes ganó a Nadal en Puerto y se cargó a los dos. Sí, sí, efectivamente. Pero es que el partido de Djokovic fue especialmente bueno. O sea, fue todavía mejor que el del viernes. Sobre todo emocionante. Sí, sí, fue impresionante. O sea, uno de los mejores partidos de Masters 1000 que... Hace años que no había la caja mágica tan encendida. Sí, sí, sí. Como ese día. Y bueno, tenemos la suerte de tener a Carlitos, que es un milagro que en un país como España, que tampoco deportivamente somos una potencia mundial, o no hemos sido tradicionalmente una potencia mundial, tener en el momento en que la carrera del fenómeno de Rafa, pues a lo mejor está en su etapa final, de repente surge un chico como Carlos, que con 19 años es número uno del mundo, y ha ganado ya un gran slam. Yo creo que, bueno, llamarlo milagro para mí se me queda corto. ¿Qué tal te llevas con él? ¿Con Carlitos? Bien, es un tío de puta madre, un chaval muy normal, con los pies en la tierra, a pesar de todo lo que le está pasando. Le he visto muy alegre hoy, o sea, ha llegado hoy al acto de presentación. Sí, es él. Es que tiene 19 años, ¿eh? No podemos olvidarnos de eso. Cumplemente el día 5 o 6 de mayo, me parece. Sí, esta próxima semana. 5 de mayo. 5 de mayo. Es que lo miré, creo que lo miré ayer en el torneo de Madrid. En el torneo, siempre cumple ahí. Bueno, se hizo, la mayoría de edad la tuvo ahí. Sí, jugando contra Rafa. Sí, 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 sí. Y es el gran favorito, evidentemente, para... Sí, a ver, es el gran favorito aquí, en cualquier torneo que ha jugado últimamente. Salvando, quitando a Jokovic a lo mejor, yo creo que en los últimos 6-7 meses ha sido el mejor jugador. ¿Cuánto cuesta ir a un partido en grada, normal? No somos un torneo caro dentro de los Master 1000, Juanma. Ten en cuenta que, igual que en el PAS en otros deportes, en el fútbol no es igual una entrada de Champions de un Madrid-Chelsea que un Bayern-Múnich-PSG en Alemania. Porque los sueldos en España no son iguales que en otros sitios de Europa y aquí las entradas no son caras, la verdad. Obviamente, pues, los precios del torneo tienen que subir porque al final, poco a poco, tenemos también que subir los precios. Y obviamente no podemos seguir con los precios de hace años, pero una entrada, por ejemplo, de los primeros días para el torneo te puede costar en torno a 40-50 euros de la pista central. ¿Y el ritmo de...? En la zona también. ¿Qué porcentaje de entradas están vendidas? Pues va muy bien. Yo creo que los números de venta de entradas van un poquito mejor que el año pasado, incluso. ¿Mejor que el año pasado? El año pasado fue récord, recordamos. Sí, pues este año está yendo muy bien. Bueno, claro, pero también es verdad que son más días de torneo. Son más días y es difícil medirlo porque la manera de medirlo no es exactamente igual. Este año tenemos más sesiones, pero está yendo mejor, un poquito mejor. ¿Lucháis contra eso de la altura, no? De que todo el mundo dice, Madrid, jugar en la altura, claro, que no es lo mismo, que tal, que...? A ver, son 600 metros, tampoco es algo realmente que haga una diferencia grande, pero sí se nota. Se nota en el tenis, se nota en el golf también, en el fútbol no se llega a notar, pero en algunos deportes sí se nota que la bola en Madrid va un poco más rápida. También depende mucho de cómo sea el tiempo, si sale el sol mucho o no. Caramba, luego criticas a Xavi. Anda, anda, otro. ¿Quién lo va a decir? Caramba, el meteorólogo. ¿Estabas hablando con Brasero antes de empezar el programa? A ver, quiero aclarar. Sí, aclara, aclara, aclara. Te has cavado tu propia tumba, tío. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Todo tiene una explicación en la vida. Qué llenas son estos, eh, Felipe. Totalmente. En el tenis sí que realmente el tiempo hace una diferencia grande. Tiene, en cuanto, por ejemplo, en tierra batida, el calor hace que la pista esté muy seca y que sea mucho más rápida que cuando, por ejemplo, está húmeda y llueve. O sea, sí que hay grandes diferencias en el fútbol. En el fútbol, cuando el campo está seco y la hierba está alta. No, 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 un momento, un momento. Estamos hablando del sol, no de la hierba. La hierba es una cosa que afecta al juego, es evidente. Hasta ahí, hasta ahí llega, que la hierba alta, el balón corre menos. Vale. Pero lo del sol no lo entendí muy bien. Vale. Por la hierba seca. No, 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 no. Era por la hora del partido. No, pero incluso... No, 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 no. Que lo ha explicado Xavi, lo explica Xavi el sábado. Por el corte de gol. Pero sí, yo creo que incluso, Felipe, yo creo que incluso Rafa alguna vez ha dicho que hay diferencia entre jugar a las 3 de la tarde o a las de la tarde. Vamos, Rafa le pones sol en Roland Garros a las 3 de la tarde y aplaude con las orejas. Ponle lluvia y... Él mismo lo ha dicho alguna vez. Es que hay mucha diferencia, de verdad. Sí, sí. Y jugar de noche, jugar de día... Sin embargo, mira, otro partido. El mítico partido del año pasado contra Djokovic fue por la noche. De noche. Y el año anterior le gana la final cuando techan, es decir, tiene que jugar indoor a pesar de que fuera no llovía. Pero como esperaban algún chubasquito, le cerraron el techo y aún así se lo comió. Y hacía frío, ¿eh? Porque se jugó en octubre. Sí, se fue en octubre. Esto da igual. Y con nieve ganará un año. ¿Seguís con la etiqueta de ser el torneo este de la mejor zona VIP y los mejores restaurantes de...? No creo que sea una etiqueta. Yo creo que eso es un mérito del trabajo que ha hecho el equipo durante tanto tiempo. Yo, no yo, sino todo el equipo que lleva trabajando tantos años de dar ese producto a la gente que compra un palco, a las empresas que invierten dinero en el torneo, de darles la mejor experiencia posible, también fuera de lo que es el tenis, ¿no? ¿Los famosos paga alguno o...? Pero estas. ¿Eh? No, pero no. ¿Los famosos paga alguno o no? Los famosos... ¿Qué tipo de famosos? Pues que van todos, tío. Los de fila cero, ya te digo yo que no. Los futbolistas y tal, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Eso qué te lo piden a ti o hay alguna persona que se encarga...? Que trabaja con el tema de la fila cero. Hay, creo que son 16 asientos en fila cero. Carmen. Y ella se encarga de... La vamos a llamar. Hace un mes que no me coge el teléfono. ¿Qué le pasará? Es como la hierba de Wimbledon. Sí, sí, sí. Hay que subir la audiencia de la copia para que te invite. Sí, sí, sí. No, sí, Carmen se encarga de eso y normalmente a la gente se le invita a la zona, o sea, perdón, a la fila cero, pero luego hay mucha gente conocida que la puede invitar cualquier persona. Claro. Y van allí... ¿Porque palcos hay alguno libre o están todos vendidos? No, están todos vendidos. ¿Todos vendidos? ¿Hay lista de espera? Lista de espera y larga. 70 empresas hay ahora mismo en la lista de espera, que me he preocupado de preguntarlo hoy. ¿Y cuánto paga una empresa por un palco en todo el torneo? Pues el palco más barato está en torno a cerca de 40.000, todo el torneo. Todo el torneo. ¿Y tienes 6 entradas que tiene cada palco, me parece? Hay de 5, de 6 y de 7. 5, 6 y 7. O sea, Marvón. ¿Y el más caro? El más caro yo diría que en torno a 70, 80. ¿70, 80? Todo el torneo, día y noche. Te incluye todas las sesiones del VIP, todo el torneo. Y acceso al restaurante. Sí, sí, es el VIP. Me refiero al restaurante. Porque luego por la noche, mientras nosotros estamos aquí trabajando y levantando España, vosotros, acaba el torneo y estáis allí con el sushi, el lintón y tal, no sé qué. ¿A qué hora cierra aquello? No, a las 2 cierra. ¿A las 2 de la mañana? A las 2 se va todo el mundo, sí. Lo habéis estirado, eso antes era una hora después de que terminase el último partido. No, 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 bueno. En los últimos años, a las 2, ahí se tiene que ir todo el mundo porque... Si, no, no hay quien los eche, ¿no? No hay quien los eche, pero se tienen que ir. Claro, o sea, es un problema echar a la gente del Mutua. Sí, pero es normal, Juanma. Al final vas a ver un partido de tenis, luego te vas a cenar, estás tomando una copa con tus amigos. Es que no te quieres ir. Yo no soy mucho de eso, pero... Para los que son de eso, a mucha gente a las 2 se le queda corto. Y no, por ahí por el barrio San Fermín no hay nada que se ponga bien después de... Desconozco eso. Vale, vale. Para ti, me decías que Alcaraz es el gran favorito. ¿Y cuál es la final soñada para el director del torneo? Pues, a ver, estando Carlitos en la final, yo creo que... ¿Te vale cualquier cosa? Ya me vale, a ver, pero puestos a soñar, pues me gustaría un Alcaraz, por ejemplo, Sissipas. Me parece una final atractiva. Me gana siempre, con un MTF igual, para darle un poco más... Sinner también molaría, ¿no? Sinner no juega. Sinner no juega. ¿No está Sinner? Está jodido. Pues ves cómo molaría, pero a qué molaría. Por eso... Buena final esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa sería buena. A ver, sería buenísimo. De esas va a haber alguna, estoy convencido en el futuro. Muchas. Sí, sí. Oye, ¿y tú? ¿Tú no puedes jugar, evidentemente? Porque eres director del torneo. Pero yo tengo la sensación de que llevas despidiéndote mucho tiempo. Pero sigues inactivo, te lo juro. Casi desde que entré en la radio es el último año de Feliciano López. No, que va. Yo anuncié el año pasado que era mi último año este. Claro, pero es que llevas un año... Yo creo que con la pandemia... Sí. Tu percepción del tiempo... Puede ser, pero o sea, claro, te estás despidiendo de todos los torneos. No, voy a jugar solo 4 o 5 torneos este año. He jugado 2, Acapulco, Barcelona y me quedan 2 o 3 más por jugar. ¿Y qué quieres jugar? ¿Dónde te gustaría despedirte? Voy a jugar en hierba, alguno, seguramente. ¿Tú crees que fuera...? Me gustaría que Wimbledon fuera el último. Wimbledon. Y ahí se acabó. ¿Cuántos años tienes? 42, cumplo en septiembre. 42. ¿Y qué vas a hacer...? Bien, David. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues mira, disfrutar de mi familia, que no he tenido el tiempo... ¿Tienes dinero para no trabajar más en la vida? A ver... Si te lo piensas... Sí, no, no. No he hecho locuras, no he hecho locuras. Y he hecho las cosas razonablemente bien para vivir relativamente tranquilo gracias a todo este tiempo que he estado jugando al tenis. ¿Y esto de ser director del Mutua, qué te aporta? Muchas cosas. ¿Sí? Principalmente, para mí es un aprendizaje tener en cuenta que cualquier jugador de tenis lo único que hace es perseguir una pelota amarilla por el mundo desde que prácticamente tienes su sola razón. Entonces, hay algunos atletas o, en este caso, tenistas que han tenido la oportunidad de formarse un poco aparte de jugar al tenis, pero en mi caso, yo... O sea, no ha sido mi caso. Entonces, ahora, esto para mí es... Yo creo que es una oportunidad muy buena, por eso decidí hacerlo. A ver, era un momento complicado. Yo estaba jugando el circuito a fútbol en ese momento cuando me llevó esta oportunidad, pero pensaba que, a día de hoy, creo que es lo mejor que he podido hacer porque, al final, para mí es una suerte poder estar en un torneo como el de Madrid, aprender de toda la gente que trabaja ahí un montón de cosas que para mí eran desconocidas. O sea, al final, hay muchas más cosas aparte del tenis también. Este trabajo me permite, pues, hacer otras muchas cosas distintas. ¿En tu último año no te pensaste y dices, bueno, pues a lo mejor no lo dirijo este año y me despido en Madrid? Lo pensé, pero yo creo que no merecía la pena montar todo el follón, por decirlo así, hablar con la TP, pedir permiso. Seguramente no me lo hubieran dado, a no ser que me hubiera retirado absolutamente del torneo, incluso con tiempo suficiente, pero pensé que no sé si era lo mejor. Al final, para mí ir a la caja mágica, jugar el torneo sin estar involucrado de ninguna manera, hubiera sido raro, porque al final es lo que he hecho los últimos cuatro años y no me hubiera sentido tampoco muy cómodo. Y luego también que mucha gente me hubiera seguido llamando, preguntando, porque al final, vale, te retiras del torneo, pero mucha gente al final te hubiera dicho, oye, Feli, oye esto, oye lo otro, y yo no me hubiera sentido cómodo. Entonces al final decidí, mira, voy a hacer lo que he hecho los últimos años y ya está, y atenderé otros torneos para poder jugar tranquilamente y despedirme del tenis. Tampoco necesitaba jugar aquí en Madrid como algo realmente que me hubiera hecho tan feliz como para haber pedido el permiso a la TP, etc. ¿Cuál es el tenista que mejor te ha caído en tu carrera? El mejor, Mar López. Mar López. El más cachondo. ¿Y el peor? Un tío, uno que no soportarás. ¿Sampras coincidiste con él? No, Sampras no, Sampras era un tío, a ver, no era el más simpático del mundo, pero era un tío correcto, no se metía con nadie. Ha habido algunos complicadillos. Este panic en la pista era difícil, era difícil. ¿Kirgios? Kirgios, conmigo ha sido siempre muy respetuoso. Kirgios tiene, o sea, Kirgios, el problema de él en la pista a veces no es tanto con el rival, sino contra él mismo o contra el público. Totalmente, totalmente. A veces, o sea, a veces sí que ha sido irrespetuoso en algunos momentos, o sobre todo en comentarios, pero en la pista su comportamiento a veces es negativo hacia él mismo y no tanto hacia el rival. Creo yo, ¿eh? Vale. ¿Le viene bien a cualquier torneo un tío como Kirgios o no? Porque al final la gente le da morbo. A ver, no sé si está bien que lo diga yo, pero yo creo que Kirgios para el circuito es bueno. O sea, y es sorprendente la cantidad de niños que le siguen. Al final, yo creo que el tenis al final tiene un código de conducta muy estricto, es un deporte que es muy rígido en eso y siempre ha sido el deporte de caballeros, etc. Y eso está bien y yo creo que hay cosas que no se pueden llegar a hacer en una pista de tenis, pero también a veces hace que todo sea muy plano y que no haya espectáculo. Y que un jugador no pueda mostrar sus emociones en la pista al final perjudica un poco el espectáculo. Entonces yo creo que hay que encontrar un término medio. Con esto no quiero decir que las cosas que hace Kirgios sean justificables, yo creo que muchas de las veces no lo son. Pero gente como Kirgios, en determinados momentos, al circuito le ayudan. O sea, hay mucha gente que le sigue. Kirgios juega un partido y la gente lo está viendo en la televisión por el motivo que sea. No lo quitas porque dices... A ver qué pasa. A ver cuándo se vuelve loco. Evidentemente no dejen diferente a nadie. No dejen diferente a nadie, pero también mucha gente lo sigue porque cuando juega bien y está concentrado es muy brillante. Totalmente. Sí, es verdad. No solo la gente está esperando a ver en qué momento la va a liar, que también, pero esa combinación de decir a ver si este tío se inspira hoy y juega un huevo, con el momento ese de locura que puede hacer cualquier cosa, pues yo creo que gente como Kirgios en determinados momentos son positivos. Y de hecho, los números están ahí. O sea, al Kirgios le sigue mucha gente, tanto en redes sociales como cuando va a un torneo, llenan las pistas. Acuérdate la época de McEnroe World, por ejemplo. McEnroe World ha sido una de las leyendas más grandes del tenis y era un jugador que en la pista se podía volver loco en cualquier momento. Entonces yo creo que ahora, o bien por la generación de tenistas que estamos viendo, o bien por el código de conducta estricto que tiene el tenis, es todo un poco plano a veces. Y un deporte como el tenis, que a veces en televisión se alargan los partidos, necesitas un poco más de acción. Y sobre todo tener gente a quien seguir distinta. Pues si todos juegan igual y todos se comportan igual, se vuelve todo un poco aburrido. Entonces está bien que esté el que juega agresivo, el que juega de fondo en la pista, el loco, un poco de todo. Yo creo que eso es bueno en el deporte en general. Y en un deporte como el tenis también quizá más. Cuando juegue el Madrid, coincidiendo con los partidos del torneo, ¿vas a ver el Madrid o vas a ver los partidos del torneo? Pues no me queda otra que ver los partidos del torneo, pero solemos tener una tele ahí en la oficina para ir mirando de reojillo los partidos de Champions del Madrid de las rondas finales. ¿Cuántos partidos han visto Santana, Nadal y Feli alguno del Madrid en el vestuario en Mutomadrid Open? Joder, de Champions. ¿Y qué se vería si hubiese una cámara ahí grabando? Rafa lo veía en el Bernabéu. ¿Qué prefieres? ¿O cuántas veces le habrá dicho yo, retrásame toda una horita? ¿Qué prefieres? ¿Que gane Alcaraz el Mutua Open? ¿El Mutomadrid Open? ¿O que gane el Madrid al City? ¿Que gane Alcaraz? ¡Poca pequeña! ¿Has mentido? No, me lo estás poniendo fácil. A ver, ganar al City y la final, que la palmamos. Pero si a ti te pone más el partido contra el City que la final. ¡No, hombre, no! ¡Hombre, vamos! Yo quiero que gane el Madrid. O sea, a ver, el finalista, ¿quién se acuerda? Lo dijo Luis Aragonés. Yo quiero que el Madrid gane. Obviamente que gane al City, pues lo disfruto, pero sí luego en el final. ¿Cómo ves la eliminatoria en porcentaje? Lo veo... 60-40 City, o quizá un poquito menos. ¿55-45? Sí. ¿Para el City? ¿Ligeramente favorito? Sí, ligeramente favorito por el momento de forma en el que está. Vale. Y por Haaland. ¿Florentino va a ir al Mutua? Me encantaría que viniera. ¿Nunca va? No va, ¿eh? No lo recuerdo. No lo recuerdo. No mucho. ¿Y por qué no le invitas? ¿No tienes el teléfono? Tu teléfono personal, ¿no? Pero bueno... Te lo paso yo por WhatsApp. La Porta ha ido a toda la semana el Godó. No se ha perdido ni un día. Todo. La Porta... La comida de directivas del Atleti... En el Godó. En el Godó. Si te dijeran a la Porta que quiere venir... Hombre, está invitadísimo. Invitadísimo, ¿no? Sí. Somos un torneo... Bueno, si se tiene que comprar un palco, tampoco creo que tenga problema. ¿Tebas, por ejemplo? ¿Tebas va al Mutua? Tampoco. Pues el año pasado, no. Pero hay una muy buena relación entre la Liga y la ATP. De hecho, ha habido un curso estos días recientes de jugadores del circuito de tenis que han acudido al curso de formación que da la Liga. En la Liga Business School. Esto es esta semana pasada. Mira, podías... Si no hay Kiryos, lo que tienes que hacer es poner a Tebas y a Rubiales en el mismo palco. Ese sería una forma de... Un partido doble. Claro. ¿No te gustan las emociones? Pues esas serían las emociones. Feliciano, te deseamos muchísima suerte en estas dos semanas. Muchas gracias, Juanma. Daremos el coñazo. Pero lo contaremos y sabes que sentimos una admiración especial por el torneo y por lo que ha conseguido Madrid. Con este mutuo Madrid Open. Mucha suerte. Muchas gracias, chicos. Gracias a todos. Ya puedes volver a andar a cero. Compañeros, ahora el kilómetro 42. Pero antes escuchen esto. Bet 365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet 365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet 365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet 365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito. Nuestro equipo favorito. Y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet 365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad. Mensaje de Gemma Santos y después sí, el kilómetro 42. Pues sí, ahora mensaje de William Hill, como cada noche en el partidazo. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección y eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Es facilísimo. Mira, te vamos a poner un ejemplo. Que el Real Madrid gana el Girona con cuatro o más goles, se paga a cuota 3,5. O sea que una apuesta de 10 euros se paga a 35 eurazos. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. No solo se trata de saber lo que pasa. En la comunidad valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra. Una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿De qué forma se puede pedir? Es muy fácil. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Todos los grandes jugadores tienen sus rituales. Todos. Como pasarle todo por la cabeza a tu amigo el calvo para darte suerte. Pedro, nunca visites Turquía. Sea cual sea tu ritual, en Codere te lo ponemos fácil. Cobra tus apuestas más rápido y fácil en nuestros más de 2.500 locales y encajeros. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Poker Stars. La mayor sala de póker del mundo. Donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En Poker Stars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de Poker Stars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyFast.